Duplica tus monedas en futgoles.com con apuestas deportivas Con el código SEBAS 10% OFF ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video Hoy me armé una plantilla No te voy a decir super poderosa Pero tengo un super héroe que es el Diego Armando Versión pobre chicos, porque la verdad es que me encantaría tener el que no se me va a terminar Pero me tengo que conformar con este Y voy a acompañar con tres jugadores que en la realidad me gustan mucho Como es el William, como es el Firmino y como es el Martial De estos Path to Glory Jugadores de los cuales yo sospecho que en algún momento van a obtener una nueva actualización Y los compré Quizás no es el mejor momento para comprarlo Pero tenía que probarlo para hacer un partidito y salir a cancha En busca de la clasificación de PUT Champions Vamos a salir a cancha, no olviden si no están suscriptos Suscribirte al canal que me ayuda muchísimo, muchísimo a seguir creciendo Mínimo de likes, 10.000 likes No sean Ratatouillez El último video le está costando llegar a los 10.000 likes Por eso confío que en este video va a superar los 10.000 likes Y largo inmediatamente el sorteo con la gente de Red Dragon Hay dos, pero voy a estar sorteando tres de diferentes modelos Uno y dos de mejor calidad Darle like y seguirme en Instagram Porque el sorteo comienza apenas me llegue un periodo A ver, a ver, a ver Debería ganar Diego Armando, eh Ay, qué lindo pase hubiese sido para el Diego Por ahí William con Diego Armando Y ahí Y ahí Está el Diego Adentro Diego de derecha ¿Sabés lo que me pasa con Diego? Quedan 19 partidos ¿Entendés? Es a préstamo Jodeme que tiene la 4 Tiene la 4 Con derecha Al Diego no le importa Camiseta Ni color Ni número Primer partido Diego Armando Adentro Subite la moto del pasto de Gloria William Que a este le tengo fe que va a subir, eh Tío libre para el Diegote Para el Diegote Para el Diegote Para el Diegote A ver, Diegote, eh A ver El arquero hizo así Miralo a Diego Armandis Claro, Diego Claro, Diego Claro, Diego Claro, Diego Gente de Puma Si me quieren hacer conocer a Maradona No me ofendo Te lo juro, eh ¿Qué vas? Virgil Lo que juega este central Recomendación de Volto Te amo, Volto Sabía Bien leído por Marquito Bien leído Me rinde Marco ahí Les juro que me rinde Seguramente los pros se me deben cagar de risa Pero a mí me rinde ahí, muchachos Bien, Diego Bien, Diego Y así fue como después de una pausa El rival decidió abandonar Y tirar la toalla Cosa que está mal Y Sport me lo dio por ganado Por eso vamos con el siguiente partido A ver qué tal el segundo rival Esta formación Este mete cambio de formación Sí o sí No puede ser Que juega así No puede ser Bien, 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 bien Rival complicado, eh Bien, 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 bien Rival duro De verdad Muy bien parado Juega rápido Vamos a ver qué tal nos va Me había perfilado bien con Firmino Y rebota en Smalling Y rebota en Smalling Grande, Firmin Grande, Firmin Grande, la pisada mágica 100% pisada mágica Y pierna no hábil Firmino es un jugador que de DC Debo decir que me hace pequeño ruido Pero su carta es DC Lo estamos probando de eso Yo creo que de enganche Puede andar demasiado bien esta carta, eh Y ni hablar si mete un agua Estos chabones que hacen esas pisadas No sé cómo hacerlas La que tiro de la levantada Es de otro planeta No me jodan a mí Ay, qué linda jugada había hecho Bien, 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 bien La verdad que por ahora Con golazo de Firmino 3-2 4-0 60-40 Pero tengo que meter otro gol Porque no me va a alcanzar Ay, la bocha Que me sacó Vengo, Vicky En dos tiempos Vamos a meter cambios Porque no estoy logrando Baradona Firmino Martial Bien Vamos ahí Ahí Me tengo fe de esta forma Bien leída Seba Firmino es crack Firmino es crack Me está cerrando la boca, eh En esa posición me está cerrando la boca Más gambeta Más gambeta de la muerte Más tiro cruzado Más todo 2-0 Contra un grandísimo rival Les juro que siento Que tengo la sospecha De que con un par de 3-4 FUTCHAMPIONS Encima Andaría muy bien No sé Un elite 2-1 seguro ¡Claro, Roberto! ¡Claro, Roberto! Porque vamos ganando 2-1 Y acá lo único que tiene que correr Es este muchacho, eh ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué mi rebote y no entra? ¿Otro rebote más? ¡Bambaste! No le podés pegar así, bamba No le podés pegar así de ninguna forma Gran partido Mucha cabeza Ojete también Pero fuimos muy inteligentes Contra un grandísimo rival Gran partido de los Pactu Glori Gran partido de Firmino Ahí están las estadísticas finales 9-6 para mí 8-3 para el rival Hemos ganado el segundo partido Hasta allá de clasificación de FUTCHAMPIONS Que obviamente De momento No voy a jugar Pero espero que les haya gustado 2-0 2-1 Amigos Romper el botón de likes No sean ratatuites Si quieren sorteo De los auriculares Más de 10.000 likes Y lo disparamos En mi Instagram Chau chau No sean ratatuites No sean ratatuites No sean ratatuites Chau chau